Fernando Carrillo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Adela Noriega, y un mensaje que ha causado confusión entre los seguidores de la actriz, quien lleva alejada del medio artístico más de una década. Clarividente predice muerte de Kate del Castillo a manos de rivales del Chapo junto a la instantánea, Carrillo escribió, Mi bella Adela, siempre vives y vivirás en mi corazón. Hasta pronto. Besitos y bendiciones infinitas. Agradecido siempre a mi adorada arroba Carla Estrada West quien me trajo a arroba Televisa en 1997, Almohadilla Blest, Almohadilla Happy, Almohadilla Loft, Almohadilla Bendecido, Almohadilla God Vives, Almohadilla Actolife, Almohadilla Ferrever, Jogun, Almohadilla María Isabel, Almohadilla Televisión, Almohadilla Bella, Almohadilla Beautiful, Adela Inmediatamente. Inmediatamente, los cibernautas se preguntaron si Adela Noriega se encontraba bien o si había fallecido, pues las palabras de despedida que escribió Carrillo causaron dudas. Hace unos días se supo que el actor se reuniría con la actriz para convencerla de regresar a los escenarios, y participar en la película La Mejor Amiga de Mi Hija. En Instagram hay comentarios incluso como que, apóstrofe, ¿se murió? Apóstrofe, ¿está bien Adela? En julio, Carrillo compartió una foto con Adela de cuando protagonizaron la telenovela María Isabel en 1998, y la acompañó con un emotivo mensaje, ¿les confieso algo? Esta niña me robó el corazón hace 20 años cuando hicimos María Isabel en 1998 con la productora y reina Midas de la Amadilla Televisión Arroba Carla Estradao es tu un beso inmenso a donde quiera que estés mi bella, y siempre adorada Adela Noriega media hermana de Meghan Markle llega en silla de ruedas al palacio, y le niegan entrada precalifica tu crédito PYME, Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx